Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy voy a hacer un vídeo de cosas chulas que han pasado en ciencia y tecnología el pasado año. Ya que todo no ha sido el desastre de la pandemia. Es verdad que en noticias, casi todo ha tenido que ver con la COVID-19, que ha paralizado por mucho tiempo la vida de millones de personas. Pero hoy, una fuerza humana que no se apaga, ni siquiera en un confinamiento, podréis ver que ha hecho cosas alucinantes. Se trata de la fuerza de la creación, de la innovación y del invento de inventar. Y hoy te traigo un resumen sobre los inventos más destacados del último año. Hay dispositivos increíbles, cohetes romperécords, invenciones médicas y muchas otras cosas super interesantes que demuestran que la creatividad del ser humano es infinita. Y como sabes, ya llevo dos vídeos que te dejo por aquí arriba, hablando sobre cosas maravillosas del 2020. Y este, sigue el mismo camino. Y si te mola todo esto, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para ver los vídeos que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues vamos allá con los inventos más interesantes del año pasado en Tecnología y Ciencias. ¿Estás listo? Contramedidas para minas marítimas del Grupo 6. Esta es una forma de eludir bombas subacuáticas de una manera segura. Y es que, aunque no lo sepas, los océanos del planeta están llenos de minas perdidas desde la Primera Guerra Mundial. Por ello, la compañía Zeiss creó un escuadrón robótico marino para las fuerzas navales de Gran Bretaña y Francia, que pueden detectar y destruir esos explosivos sin poner en riesgo ninguna vida humana. PRUEBA RÁPIDA DE ANTIGENOS VINAX NOW PARA COVID-19 POR LABORATORIOS AVOT Está claro que no podíamos dejar esto sin mencionar 15 minutos y solo 5 dólares para hacer un test de COVID-19 sin necesidad de un equipo especializado de laboratorio. La prueba consta de una solución que reacciona ante el antígeno SARS-CoV-2 y tiene una efectividad del 97,1% en la detección. CREMA ACLIEV DE LABORATORIOS GALDERMA Esto se trata de una crema que ataca el acné sin el daño a la piel que otros productos hacen. Piensa curioso que los retinoides son los medicamentos más usados para el acné común y por lo general secan e irritan la piel. Pero ACLIEV es un producto innovador con retinoides, pero no tiene esos efectos. Misai de Cooper Vision Estas son lentes de contacto que ayudan a frenar la miopía. Y es que el problema de no ver bien de cerca afecta a un 52% de la población mundial, según reportes de la OMS en 2015. Misai son las primeras lentes de contacto hechos para niños entre 8 y 12 años, que es la edad donde la miopía se suele diagnosticar. Pues bien, estas lentes redirigen la luz al frente de la retina y evitan el crecimiento de lo anormal que degrada la visión con el tiempo. En los estudios, las lentes lograron reducir el desarrollo de la miopía un 59% en un periodo de tres años de uso. Midwayne, si necesitas que te atiendan médicamente, está claro que el mejor de todos e insustituible es tu médico, porque está claro que a él no le puede sustituir nadie. Pero bueno, la pandemia ha acelerado el proceso de las citas médicas no presenciales, y Midwayne ha desarrollado este dispositivo de diagnóstico, que es a nivel clínico, que permite a un doctor recopilar información necesaria con precisión y rapidez. Es un artilugio pequeño, que tiene 10 herramientas, que examinan al paciente y envían toda la información en tiempo real encima al personal profesional desde tu ordenador. Perseverance de la NASA De este robot ya os he hablado aquí, y es el nuevo rover que buscará señales de vida en Marte. El 30 de julio, la NASA lanzó la misión Perseverance, que aterrizará este febrero sobre el planeta rojo. Y es el primer robot diseñado con un espectrómetro llamado Sherlock, que con un láser poderoso escanea rocas en busca de moléculas biológicas, siendo capaz de detectar una en un millón. El objetivo es encontrar moléculas como aminoácidos o lípidos que indiquen la posibilidad de vida en nuestro árido vecino. Crew Dragon de SpaceX Está claro que la Crew Dragon no podía faltar aquí. Como sabes, el 30 de mayo del año pasado, los astronautas Dot Harley y Bob Behnken despegaron en la primera misión en suelo estadounidense en los últimos nueve años, a bordo de la supermoderna cápsula de SpaceX. Una creación tan efectiva como estética, que además se maneja prácticamente sola. Fue parte del primer vuelo comercial privado de una empresa certificada por la NASA, Deloyah Wingman de Boeing. Este es un escolta aéreo dirigido por inteligencia artificial. Y sí, parece un jet de combate, pero no tiene espacio para pilotar. Se trata de un miembro robótico de equipos aéreos que puede acompañar a cualquier vuelo. La inteligencia artificial permite que la nave se adelante y reconozca el terreno y así proteger a los vuelos tripulados. Orbitador solar de la ESA La Agencia Espacial Europea lanzó en febrero del año pasado un laboratorio solar en un cohete, que se enfoca solamente en nuestra gran estrella. Y no, no se acerca tanto al calor como la sonda Parker de la NASA, pero cuenta con mejores herramientas para estudiar la superficie solar. Se trata de la primera sonda con cámaras que ven directamente y de cerca a la estrella, buscando vientos solares y rastreando su origen en la superficie estelar. 2. Whey Protein Vegana de Perfect Day Pues este es un producto con leche de vaca, pero sin la vaca. Y es que, curiosamente, la mantequilla es el tercer mayor emisor de dióxido de carbono por kilo producido en el mundo. Y el queso es el quinto. Y por eso, esta empresa tiene una leche sintética creada con ADN de vaca y un hongo llamado Trichoderma reisei. Pues bien, añadiendo azúcar, los microbios del hongo empiezan a sintetizarse con las proteínas del lácteo y se le añaden otros ingredientes que resultan en un producto lácteo sin necesidad del animal. Y si si, de allí viene, por ejemplo, el helado vegano, responsable con el ambiente y delicioso. 2. Copenhague del Grupo Jarke Ingel Los barrios cercanos a plantas eléctricas no son precisamente muy atractivos, pero en este caso, en Copenhague, molan un montón. Se trata de una planta donde se incinera basura, pero luego usa un sistema de filtración catalítica para eliminar agentes contaminantes del humo, siendo así la planta más limpia de todo el planeta. Y además, convierte cientos de miles de toneladas de desperdicio en electricidad para 150.000 hogares. Y por si fuera poco, también dispone de una caída para hacer esquí, una pared para escalar y un camino para subir la montaña. Una muestra increíble del compromiso de la ciudad en ser libre de carbono para 2025. Bravo por los daneses. 3. Iopra d'Integrum Esta es una prótesis futurista que se controla con la mente. Y es que las prótesis suelen ser incómodas, pero están mejorando gracias a inventos como este. Iopra tiene un sistema de integración ósea que evita las inflamaciones e infecciones asociadas con las prótesis tradicionales, además de permitir mayor movilidad. Iopra es un sistema de electrodos de doble vía que permite a los pacientes controlar la prótesis con su cerebro e incluso sentir lo que tocan con ella. Además, todo lo electrónico está dentro de un tubo integrado al aparato, por lo que el sudor no puede afectar los electrodos. Alucina mandarinas. 4. Cobarian Brain Este es un robot que va a acabar con trabajos humanos. Compañías como Amazon emplean miles de personas para escoger a mano objetos que varían en tamaño y forma, cosa que le cuesta bastante a los brazos robóticos. Pero el algoritmo de este aparato usa el aprendizaje reforzado, que se entrena a sí mismo con ensayo y error para resolver el cómo agarrar prácticamente cualquier cosa. Esto ha sido probado en fábricas reales y puedes coger hasta 10.000 objetos distintos con un 99% de efectividad. 5. Layer Look de GAF Esta es una tecnología que permite hacer roofing o montaje de techos a prueba a ojo de huracanes. Y es que un techo con apenas una esquina deteriorada puede salir volando en condiciones climáticas extremas, pero esta tecnología lo evita a toda costa. La clave que tiene es asegurar los puntos donde las filas de las tejas se unen con clavos o adhesivos saltándose justamente ese paso y fortaleciendo cada teja con dos capas de asfalto tecnológicamente aplicados. Además, GAF tiene un pegamento que se derrite entre las tejas con el calor y se hace más fuerte y más compacto. 6. Puré de Primaloft Esto sirve para mantener el calor de tu cuerpo sin hacer daño al planeta. Y es que las chaquetas con aislamiento sintético suelen ser contaminantes en su producción, donde se calienta el poliéster usando hornos a base de combustible fósil. Primaloft creó una nueva forma de crear ese material que va dentro de las chaquetas sin usar hornos y produciendo 48% menos de CO2 que el método anterior. Por ahora, solo una chaqueta usa este método, pero seguramente en el futuro más y más se irán sumando. 7. Puntos negros OmniHeat de Columbia Y aquí otra chaqueta, ya que la ropa también puede ser tecnológica. Estas chaquetas están cubiertas por miles de puntos de aluminio bañados en tinta oscura. Una tecnología que bloquea la salida de la energía térmica del cuerpo y absorbe el calor del sol, por lo que el resultado es la mejor prenda que existe para el invierno. Y nada curioso, esto es todo por hoy y todo lo que pasó en un año de inventos. Pero bueno, claro, hay miles y miles más. Y estos son los que os he seleccionado para que veáis que la mente humana nunca para. ¿Y qué? ¿Cuál ha sido el invento que más te ha gustado? ¿Quieres saberlo? En los comentarios, porque lo leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es incluso mucho mejor que este. Y si no eres suscriptor, pues ya sabes, dale a este botón. Y estos dos botones son de dos canales míos, que quiero que veas, que entres y me comentes qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.